Tenga de cifre que doy monolí, huido de Francisco como danzá Y caigo de fóra de junio, la cuntura de sangre y cena, como no lo voy a sangrar Y aguante tenga de cifre que doy monolí, huido de Francisco como danzá Y caigo de fóra de junio, la cuntura de sangre y cena, como no lo voy a sangrar Y aguante tenga de cifre que doy monolí, huido de Francisco como danzá Y caigo de fóra de junio, la cuntura de sangre y cena, como no lo voy a sangrar